¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un capítulo más de El Infierno en Casa de María José porque hace un calor tremendo. De verdad, estoy sudando hasta por donde no se ve que podía sudar como los codos y después sudo por los ojos porque estoy llorando de tanto calor. Pero bueno, el día de hoy les traigo una historia, una leyenda que no debería contarse, pero ¿por qué? Esto es de Venezuela, entonces si ustedes son de Venezuela, por favor díganme en los comentarios qué saben ustedes sobre esta leyenda y sobre este misterio que envuelve todo este rollo que les voy a contar a continuación. Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. También recuerden que tengo mis redes sociales que aquí están apareciendo, videos cortos subo en TikTok, pero si ustedes no tienen TikTok, no lo quieren usar, en mi página de Facebook y en Instagram también los estoy subiendo. Temas cortitos, o sea, videos de que 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, por allá ya los pueden ir a ver. Son temas que a veces no toco por acá porque son bastante como rapiditos entonces ustedes los pueden ir a ver a mis demás redes y yo les aseguro que les van a gustar bastante creo yo. Pero bueno, entonces ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez? De verdad me estoy asando no tienen ni idea, solo llovió dos días y yo estaba muy feliz y ahora estoy muy triste porque ahora volvió el calor. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Los quiero muchísimo y nada más rapidísimo, si han notado como que no subo tantos videos estoy en un mes de descanso que pues bueno, ya básicamente ya es como que la última semana y ya vamos viendo cómo me voy acomodando de nuevo, pero está sirviendo muy bien la verdad es que me estoy sintiendo muy bien. Así que bueno, comencemos ya con este video Esto como les dije viene desde Venezuela y son unas misteriosas cadenas del socorro cadenas tal cual cadena, ¿ok? Pero es una historia que quien realmente sabe el origen no lo debe de contar porque algo malo puede pasar Perdón, también vivo en el Amazonas con Ruperto, el telco Entonces, imagínense ustedes que ahí donde viven pues desde hace miles y miles de años hay unas cadenas gigantes, gigantes o sea, de hecho lo comparan mucho con el nivel de cadenas que traía el barco Titanic en sus años o sea, digo ahorita que está muy de moda el Titanic por todo lo que pasó con el submarino lo están comparando más o menos con ese tipo de cadenas o sea, los eslabones de cada cadena llegan a pesar 70 kilos cada uno ¿Cómo es que llegaron ahí? Y les digo, tienen miles de años y no nada más están así como que ahí a lo loco No, están como acomodados en línea recta y se van perdiendo como hacia la naturaleza Si tú los sigues ya te lleva a lugares bien oscuros donde pues no deberías andar tú solo ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo es que aparecieron ahí? Todo es un misterio Entonces, aquí vamos a platicar un poquito sobre lo que ocurre ahí Entonces, primero que nada, la localidad, ¿verdad? Esto fue en un pueblito llamado Pueblo de Misión que fue fundado el 1 de mayo de 1744 por el padre capuchino Fray Pedro José Villanueva Y dice que lo bautizaron como San Miguel Arcángel de la Boca del Río Tinaco Nombre muy largo pero así Por su ubicación en la desembocadura del río del mismo nombre ¿Ok? Entonces así se llama el pueblito porque muy cerca está un río llamado Tinaco Esto en Venezuela Y les digo, a estas cadenas les conocen como las cadenas del socorro o cadenas del baúl Más adelante les voy a decir por qué Pero es un pueblito, así lo describen Como un pueblito imagino que a lo mejor tiene muy poquitos habitantes Entonces, en este pueblito hubo sí varias cosas Por ejemplo, bueno, ya que se fundó y todo, ¿verdad? Pero sufrió un par de olas de fiebre amarilla que pues se llevó a muchos habitantes Y sus tierras son ricas en ganadería y en agricultura Entonces, aquí va el detalle que les digo del baúl Dice, este detalle curioso del nombre de el baúl es por diferentes teorías que se tienen Pero la que como que más aceptan de por qué le apodan el baúl Es por como que su ubicación geográfica porque está rodeado de grandes cerros y ríos Entonces, pues como si estuviera ahí encerrado, no sé Entonces, aquí les voy a poner la imagen de estas cadenas De cómo es que están ubicadas Y dice que están a lo largo de una vereda Alineadas como si alguien las hubiera colocado en línea recta, como les decía Ahí del lado derecho de la carretera Ahora, ¿por qué están ahí? ¿Quién sabe? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién las arrastró ahí? ¿Quién sabe? Como este pueblo, les digo, fue fundado en 1700 O sea, ya tienen mucho tiempo Siempre han estado ahí Entonces, que realmente nadie sabe cómo es que llegaron ahí Ahorita, con la tecnología que hay ahorita Ya saben los tractores, esto que lo otro Obviamente sería mucho más factible Porque es que llegaron ahí Pero la cosa es que antes no había eso Entonces, no es como que las hayan arrastrado Les digo, cada eslabón pesa 70 kilos Y son largas, y son enormes Entonces, es un poco imposible que hayan llegado ahí así nada más Entonces, de ahí salen las teorías Como es que estas cadenas llegaron a este punto exactamente Ahora, una de esas teorías que les digo Se dice que en el año 1740 Iban en una expedición los conquistadores españoles Entonces, en medio de esa expedición Se dice que encontraron un inmenso, grandísimo Cajón de madera Con dos cadenas colosales O sea, todo gigante, gigante Ya saben, pesadísimo Imposible de mover Imposible de abrir el cajón y nada Entonces, según la leyenda Estos conquistadores dijeron que en la noche Se acercaron como a ver qué venía dentro del cajón Pero que con estas cadenas Tenían amarradas dos bestias al lado de este cajón Ok, entonces fue así como que Entonces ya nos acercamos Y al día siguiente continuaron con su marcha O sea, ya no hicieron mucho como para ver Nos acercamos, qué tipo de criaturas son No, simplemente que hay un cajón enorme ahí Con dos criaturas extrañas Amarradas a ese cajón con una cadena colosal Entonces, pues, no es una muy buena idea Vámonos Entonces, bueno, se quedó un sacerdote En esta expedición de los españoles Y pues él fue el que fundó el pueblo Y se dice que dentro de esta leyenda De la expedición española Es que este cajón de madera enorme Fue los materiales con los que hicieron Las primeras casas Este baúl de madera Es el que habían encontrado los españoles Con las dos cadenas Y entonces, pues, las cadenas simplemente Ahí se quedaron Entonces dicen que a este nuevo pueblo Le llamaron la misión de San Miguel del baúl Entonces ahorita Pues mucha gente le llama el baúl solamente Y, pues, como nada más están ahí las dos cadenas Pues como que, ah, ok, pues sí Toma mucho sentido la leyenda Como les dije en un principio Cada eslabón de la cadena Pesa 70 kilos Es de acero macizo No se ven soldaduras por ningún lado O sea, si las hay Pues no están visibles Y esto obviamente hace que la leyenda crezca más Y que muchas personas, pues, se sientan atraídos A ir a este pueblito a ver las cadenas Ahora, las personas que viven ahí Que tienen a lo mejor generaciones allá adentro Dicen que estas cadenas son mágicas Y que aquel que consiga colocar su cabeza en un eslabón Podrá pedir un deseo Y el deseo se le va a cumplir Para que ustedes obtengan ese deseo que quieren pedir Hay que levantar el primer eslabón O sea, levantarlo lo más arriba posible Y luego la persona debe arrodillarse Todavía con eso cargando Y pegar su frente en cada uno de los eslabones Que logró mover cuando levantaste el primero Es decir, que tú levantas lo más arriba que puedas Entonces obviamente, pues, se va a estirar la cadena Y si alcanzas a mover cuatro Tienes que pegar la frente en esos cuatro eslabones Y solo así te van a conceder tu deseo Porque las cadenas contienen un ánima Como un espíritu Que es quien te concede los deseos Pero, para que te conceda el deseo Además de hacerlo de las cadenas Hay una condición Y eso es que, ok Te doy el deseo que tú quieras Te lo concedo Siempre y cuando tú te vuelvas un Ferviente defensor De las cadenas también Otras personas aseguran haber visto Un perro gigantesco Atado a esas cadenas Y también muchos dicen que Las cadenas se mueven solas O sea, que se escucha como se arrastran Y para las personas que van nada más de visita Les dicen a los niños Así como de que Pórtate bien Porque mira, esas cadenas Si tú te portas mal Ellas como que traen armas del purgatorio Y el silbón Creo que ya les he platicado Que es el silbón Que es un espectro Como una leyenda Pues así como la llorona acá en México Allá Una de las leyendas más fuertes Es el silbón Entonces aquí viene ya De que Las personas que sí saben Cómo es que llegaron ahí Las cadenas Pues no deben de decir Porque Quienes saben la verdad Y la llegue a decir Les cae la maldición De las ánimas De las cadenas Con todo su peso Y vivirán La eternidad Encadenados Con grillos En sus pies Entonces Pues por eso mejor No dice nada Mejor que se quede Como un misterio De cómo es que Llegaran estas cosas aquí Obviamente Hay otras Explicaciones Un poco más Científicas Una de ellas Es que Estas cadenas Pertenecían a los barcos Que llegaban al puerto Del río Que estaba pues ahí cerca Pero la pregunta es Ok, sí Pero cómo llegaron hasta allá ¿Quién se acomodó? Para que se vaya Dentro del cerro Pues no Otra también dice Que estas cadenas Eran como Atadas A unos tractores Que Ante cuenta Lo amarraban Como una punta A un tractor Y luego la otra A otro tractor Y entonces avanzaban Los tractores Y esta cadena Se llevaba Todo árboles Vegetación Porque lo que querían Era como deforestar Esa es otra explicación Pero aún así No es 100% Comprobado De por qué están ahí Entonces no hay una explicación Entonces ¿Ustedes qué opinan? Ya habían escuchado De esta leyenda Muchas otras personas Dicen que estas cadenas Se quedaron ahí Porque antes Había como titanes En la tierra Así estilo Los de la mitología griega Y pues que Pues gobernaban Y que pues Ahí se quedaron simplemente Pero bueno Ustedes díganme En los comentarios ¿Qué opinan? Que sea esto ¿Ya lo habían escuchado? ¿Irían a ver las cadenas? Yo sí Yo sí iría Trataría de moverlas tal vez Pero pues ustedes Díganme en los comentarios Si son de Venezuela Confirmen O díganme algún dato extra Que si me faltó O algo por el estilo Y pues bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Les mando mil besotes Y espero que No haga tanto calor Por donde ustedes viven Les mando besos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!